Hoy quiero aprovechar un paseo que estoy dando buscando localizaciones para comentaros cómo conseguir clientes en el mundo de la fotografía. Y es que ya seas fotógrafo amateur o experimentado, necesitamos tanto crear como mantener nuestro flujo de trabajo con clientes y con gente que les interese nuestro trabajo para contratarnos. Pero es muy difícil darse a destacar con la cantidad de fotógrafos que hay y otras personas que tienen cámara y que hacen el trabajo de fotógrafo, vamos a llamarlo así. Para eso hay que aplicar una campaña de marketing buscando el target, el objetivo, que sería el más adecuado para tu tipo de fotografía y tu tipo de trabajo y sin desprestigiar tampoco algunas posibilidades pequeñas, otras posibles variantes dentro de que tú seas especialista en una materia de fotografía. Por ejemplo, yo soy especialista en retrato, pero oye, a lo mejor tengo la posibilidad de hacer un trabajo callejero. Hay que intentar buscar tanto el target principal como las posibles variaciones que siempre nos van a dar también de comer. Yo considero que hay tres posibilidades a la hora de conseguir clientes. La primera sería online. Ya sea por una especialización, hay que destacar que tú eres un fotógrafo especialista en un punto y que destacas del resto precisamente por especializarte en ese punto. En este caso yo entiendo eso, no lo comparto del todo porque me cuesta mucho especializarme, es una cosa que tengo que seguir trabajando, porque me gusta hacer un poco de todo, pero sí que es verdad que a la gente que es especialista en una materia siempre le va a sacar más partido. También hay que valer, o sea, también tiene que gustar repetir el trabajo constantemente, a lo mejor dándole un matiz distinto, variando, pero sí que es importante saber a lo que te metes. Si eres especialista vas a tener más trabajo, o yo considero que vas a tener más posibilidades, pero siempre va a ser de lo mismo. También es importantísimo tener una web o un porfolio. Pero ojo, un porfolio en el que sea no solo bonito ni tengas las mejores fotografías, sino que te lo creas. Hay porfolios por ahí que es como, mira, yo creo que soy fotógrafo, tengo estas fotos, a ver si te gusta. No, no, no. Hay que creérselo, hay que transmitir seguridad, transmitir esa fuerza. Entonces, este es mi porfolio, esta es mi forma de trabajar, si te gusta bien, si no, no. Hay que intentar ser un poco más rudos, por así decirlo, en la web, para transmitir esa seguridad y ese dominio. Todo esto vendría acompañado del SEO, ya que es importantísimo tener tanto localizado en Google tu web, tus fotografías, poner las palabras clave, los metadatos, ya sea con Lightroom o cualquier programa para insertar metadatos. Hay que tener bien localizado en tu canal, cualquier herramienta que vas a usar, bien estructurado y con sus palabras clave, ya que cuanto antes lo hagas, mejor posicionado vas a quedar y de aquí a X años vas a estar muy bien colocado. Pensar si no en fotógrafos que a lo mejor ni tienen la mejor técnica, ni tienen un porfolio arrollador, pero están ahí, mucho antes que otros en Google, están localizados mejor, tienen más likes, más visitas, más suscriptores, como queráis llamarlo. Están ahí, entonces, eso ha sido porque han dedicado un trabajo muy, muy grande en localizarse, en usar un SEO concreto y gracias a ello han podido suplir otras carencias que pudieran tener. Y por último, hablando en el apartado online, también funciona mucho el peloteo. Y si no me creéis, hacer una prueba. Manteneros durante un mes dándole a like a todos los comentarios, fotos de todos los compañeros que tengáis en Facebook y veréis como en ese mes, yo lo estoy probando una semana, ojo, pero en ese mes o en esa semana va a aumentar por dos, por tres o por diez la cantidad de gente que te sigue, que te comenta, que te da like, o sea, como que ese peloteo funciona. Mi forma de ser no me lleva a hacerlo porque realmente hay por ahí cada trabajo que te quieres pegar un tiro, hay cosas que dices, madre mía, cómo pueden estar haciendo eso. Entonces, ¿funciona si peloteas? Sí funciona, pero ya ahí depende de la integridad de cada uno. Yo recomiendo, pues al final, comentar y escribir a los compañeros que realmente veas que tienen interés, que tienen fuerza. La segunda posibilidad sería mostrar tu trabajo de forma física, como por ejemplo ir a una tienda, a un estudio, a ir a una localización donde tú puedas llevar tu trabajo de forma impresa en un porfolio y que lo vean y que lo valoren. Generalmente no suele funcionar, pero siempre hay alguien que, ostras, le llama la atención, te quedas con tu tarjeta y te pueden llegar a escribir. Es como el que manda los currículum, o el que va con, mejor dicho, los currículum trabajo a trabajo. Después de 100 currículum habrá uno que salte. Pues bueno, siempre son posibilidades. Y la otra posibilidad sería ofrecerte a otros fotógrafos. No como garrapata, ni como te voy a sacar toda la información y así luego después voy a saber un montón y tal. No, no, no. Ofrecerse tanto como ayudante, o como segunda cámara, o como refuerzo, y hacer como un pequeño feedback. Decir, mira, pues si quieres vamos a probarnos. Yo te invito a este trabajo, que vengas conmigo a conocerlo, o necesito otro fotógrafo, otra cámara que venga conmigo. Y bueno, vamos a intentar establecer una conexión en la que cuando tú necesitas otra persona, me llames a mí. Sobre todo funciona para ver si sois compatibles. No todos los fotógrafos son compatibles, ojo, ya que hay gente pues muy especial, como en todos los sitios. Pero si hay un feedback, si hay una buena respuesta, al final, tanto le vas a llamar a él cuando necesites trabajos, en concreto una persona que te ayude, o no puedas realmente cubrirlo, o hayas tenido un percance, como al revés, cuando esa persona te necesite a ti, te va a contratar. Entonces, es complicado, como digo, escribir a una persona y decirle, oye, mira, quiero ser tu amiguito fotográfico y quiero trabajar contigo. No todo el mundo se lo va a tomar a mal, o a bien, mejor dicho, porque a mal, en mi caso se lo ha tomado más de uno, en plan, pero ¿qué vienes? A saber cómo hago las cosas, a ver cómo evaluarme, yo que sé, cosas muy raras, hay gente para todo, repito, pero es una posibilidad también muy buena, yo con la que por lo menos he conocido a varios compañeros con los que actualmente trabajo, y que bueno, que viene genial, conocer más gente y abrirte un poquito a otros compañeros. Y la tercera posibilidad sería un compendio de posibilidades, como por ejemplo, el boca a boca. Siempre funciona mejor el boca a boca casi prácticamente que cualquier herramienta. Yo ahora actualmente tengo 50-50 entre la web, el canal y tal, y el boca a boca, por ejemplo, para las clases de fotografía con las que doy. O para trabajos concretos de book, o cosas así. Entonces, el boca a boca funciona muy bien. Por lo cual hay que, primero, ser profesional, dar un buen trabajo, y poco a poco el boca a boca funcionará tanto para bodas, los que hacéis bodas, para bautizos, para eventos, para sesiones, para lo que sea. Un cliente satisfecho va a hablar muy bien de ti y va a expandir tu, por así decirlo, tu influencia en un radio entre 5 y 10 personas, teniendo la posibilidad de que esas personas te contraten. Yo, por ejemplo, tengo alumnos que me han traído compañeros a aprender fotografía, yo qué sé, me han traído como 7 o 10 compañeros, me han montado una clase entera, es alucinante decir, joder, muchas gracias. Y esa gente ha sido, ese contacto con esas personas, tratarlas como uno más, resolverle dudas, estar ayudándoles, lo que ha hecho que haya un feedback muy bueno y que te hayan respondido. O como seguro a algunos os habrá pasado, de haber hecho una sesión a una familia y desde esa familia ha venido el primo, el hermano, los cuñados, los niños, oye, se me ha casado no sé quién, bueno, ha sido al final y le ha sacado pues muchísimo trabajo gracias a haber hecho las cosas bien desde el principio. Así que como resumen podríamos tener 5 palabras clave para conseguir nuevos clientes. Perseverancia, paciencia, organización, una pizca de suerte y otra gran pizca de contactos. Pero por si acaso me estoy confundiendo me gustaría que me digierais cuáles son vuestras formas de captar nuevos clientes, nuevos trabajos ya que bueno, pues cada uno tiene su técnica. Escríbidmelo por aquí abajo en la cajita de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartir que es gratis, que es una cosa muy amena, muy alegre y darle a like o dislike si nos ha gustado el vídeo. Mi nombre es Teseo Ruiz y en el próximo vídeo os voy a comentar cómo conseguir chollo, ya sean cámaras, equipo, ya que muchos me escribís joder, es que parece que tú lo compras muy barato, a saber dónde lo compras, tal, no sé qué, recibe más de un comentario así y me gustaría aclarar un poquito y ayudaros a comprar chollos ya que están de la mano de la gente que tenga un poquito de tiempo libre o sin tiempo libre en ese momento que sacas el móvil y miras ahí en el transporte público cómo comprar no sé qué, bueno, no me quiero enrollar mucho más. El próximo vídeo os voy a contar cómo comprar chollos por internet o de forma física. Un saludo.